El programa portuguesa potencia número 31 de hoy lunes 25 de octubre del año 2021 como emisora matriz tenemos a luz del mundo 102.1 FM y potencia 98.3 FM y si no lo vio en la mañana a las la mañana no lo escuchó bueno puede verlo hoy a las 7 de la noche a través de TRP canal 31 y Kairos TV canal 45 a las 7 pm en diferido que se denomina desde el punto de vista de medios de comunicación la etiqueta de esta semana portuguesa regresa a clase numeral portuguesa regresa a clase así que el día de hoy ya podemos observar todo el movimiento de los jóvenes los niños en todas las instituciones públicas y privadas del estado aquí en la residencia donde nos encontramos ahora qué es que estamos haciendo el programa número 91 está parte importante la residencia podemos decir que a un lado de lo que es la residencia a sueños de bolívar y acabo de ver a los niños de muy poca edad allí asistiendo a clase estaban ya parados allí para poder dar el inicio a clase acá mismo en sueños de bolívar pero también de igual manera saben que la residencia está al frente de la escuela vargas todo un movimiento allí importante en lo que tiene que ver con la escuela vargas así que mis felicitaciones a todos los hombres y mujeres que hacen posible a los padres y representantes principalmente a los educadores a los directores a los obreros educacionales a los bedeles que llamaban Juan a las cocineras de la patria que en el día de hoy bueno inician sus labores después de aproximadamente casi año estamos hablando de marzo año y siete meses aproximadamente casi dos años desde el punto de vista escolar que no se cumplieron así que yo creo que eso nos debe llenar de alegría a todo el pueblo de portuguesa que las clases presenciales no funcionen si funcionan las clases perdón online alguien se puede preguntar funcionan si funcionan pero no es lo mismo creo que más allá del tema de la enseñanza que ya es bastante bueno por nuestros profesores es necesario también la disciplina que tengamos para poder nosotros lograr los objetivos por ejemplo el hecho que uno se acostumbre levantarse todos los días temprano porque tiene que ir a la escuela que tiene que cumplir con unos hábitos para poder cumplir con la institución y poder cumplir por supuesto como joven como niño como eso ayuda a ser un mejor ser humano ayuda si no hubiera disciplina ni orden verdad imagínense ustedes cómo sería el mundo entero si con algo de disciplina y orden a veces un desorden cómo será si no existieran estos métodos educativos presenciales que por supuesto a mí mover las cosas con todo respeto a aquellos que puedan opinar distinto me parece que es justo y necesario así que el regreso a clase es un hecho hoy comenzamos a recibir a todos nuestros jóvenes en cada uno de las instituciones públicas y privadas a mí me gustaría si tenemos alexis cedres por ahí verdad es lo que pasa que la mayoría de los lunes tiene videoconferencia con la lo que es la institución nacional también él regularmente siempre me escribe mire hoy tengo videoconferencia y no voy a poder asistir pero nos gustaría que alexis cedre verdad nos dé por supuesto sus comentarios así que por favor comuníquenlo ubíquenmelo para poder que nos dé detalles de lo que es el inicio a clases en este lunes 25 de octubre 25 de octubre bueno pero mis felicitaciones a todos por allí más adelante interrumpimos el programa repito el casi todos los lunes a las 8 tiene videoconferencia con la zona educativa porque él es un invitado también permanente de esta instancia siempre viene pues invitado permanente también debemos decir que con el inicio a clases verdad se inicia también la vacunación para mayores de 12 años vacunación para mayores de 12 años mayores de 12 años se inicia en el día de hoy de 12 a 17 años ustedes saben que ya los 18 años ya se había iniciado hace días atrás pues iniciamos clases y además también vamos a vacunar a nuestros jóvenes mayores de 12 años para tener inmunidad de rebaño más adelante hablaré del tema de el covid 19 también estamos esta semana donde es el inicio del cronograma electoral el 28 de octubre se empieza a desarrollar lo que tiene que ver la campaña electoral del 21 de noviembre del año 2021 arrancaremos o mejor dicho hacer las elecciones y de esa manera podamos nosotros garantizar el respectivo proceso para las próximas elecciones y también debemos agradecer que en el tema de todo el esfuerzo que vienen haciendo desde río guache donde ya pusimos en funcionamiento lo que tiene que ver con río guache saben que eso creó mucha expectativa no la gente empezó a cualquier cantidad barbaridades dijeron de lo que allí estaba sucediendo entre ellos que era falta de mantenimiento que era no sé qué cosa que era no sé qué más yo voy a explicar por qué suceden estas cosas sí pero hagan conecten los busquen la manera disculpen ustedes que estamos en vivo no alexis se está comunicando con nosotros entonces bueno busquen de que se puede escuchar lo que tiene que ver con el comentario que va a hacer el compatriota alexis cedre ellos están allí desde el punto de vista tecnológico haciendo las conexiones cuando lo tengan al día me llaman se vienen para acá para que él escuche las preguntas no entonces les decía que guache fue lamentablemente una situación inesperada donde bueno hubo una creciente muy importante del río el cual socavó lo que tiene que ver con las bases de los laterales de los laterales de el respectivo puente el puente sobre río guache ese puente sobre río guache pero tenía y todavía lo tiene unas bases que están digamos donde comienza la autopista ahí fue donde se socavó pero se socavó lo que tiene que ver con la tierra no se socavó ni el puente ni las bases del puente ustedes saben que ahí el puente tiene una culminación y de ahí en adelante comienza un terraplén le llaman le llaman por acá comienza un gran terraplén le llaman un terraplén lo que podemos nosotros y ahí está alexis comunicándose pero vamos a decirle que por favor hagan bien las las coordinaciones entonces el puente se socavó producto de una creciente cosa puede pasar en cualquier parte del mundo en cualquier parte del mundo entonces esa creciente lamentablemente perjudicó lo que tiene que ver con la autopista jose antonio paez había unos vídeos por allí donde se ve hundiéndose el puente y creo que eso fue lo que causó el mayor impacto digamos el vídeo fue el que causó el mayor impacto pero podemos decir que en una semana pudimos resolver gracias al esfuerzo de el sinsec a la secretaría de infraestructura gracias al esfuerzo del ministerio de transporte y vialidad por supuesto al presidente nicolás maduro en apenas siete días resolvimos el problema tuvimos que mantener la autopista durante un tramo verdad cercano a río guache por supuesto doble vía hasta que logramos verdad a partir del día sábado no el día viernes perdón a partir del día viernes aproximadamente a las cuatro de la tarde yo estuve presente allí grabamos un vídeo para mostrar los avances de lo que ya se había culminado y a partir de las cuatro de la tarde el día viernes se pudo dar acceso a lo que tiene que ver con el puente sobre el río guache así que está completamente resuelto el problema por aquí tenemos a lexi cedres no sé si me está escuchando muy buenos días gobernador buenos días Alex adelante adelante hermano cuéntanos el inicio en el liceo San Juan de Guanacuanares el municipio de Guanacuanares pues dando inicio al año escolar de manera presencial igualmente pues vamos a a comenzar aquí ya con el enlace con los así el proceso de vacunación para los niños entre 12 y 17 años así mismo vamos a entregar material de la gota de amor para esta institución que nos habían solicitado bueno ya hace tiempo y lo vamos a hacer entrega hoy no solamente aquí sino también en 36 instituciones del municipio de Guanacuanares y en 66 del estado portuguesa o sea que hemos venido recorriendo del día de ayer ayer estuvimos en Agua Blanca estuvimos en Araure y hoy estamos aquí en Guanacuanares haciendo presencia con todos los beneficios del gobierno nacional igualmente con su apoyo ciudadano gobernador y el apoyo de los 14 alcaldes que han estado pendientes de la distribución de este material todas las escuelas han arrancado de manera correcta que información tiene que porcentaje tenemos abierto como está desde el punto de vista ese inicio Alexi a nivel porcentual tenemos el 70% en estos momentos yo he recorrido personalmente ya desde las 7 de la mañana que andamos recorriendo he recorrido 8 instituciones y en las 8 instituciones se nota la presencia del estudiantado de los docentes del personal obrero del personal administrativo en sí de toda la comunidad educativa verdad que ha sido un éxito este retorno a clase de manera presencial a pesar de que es el primer día estamos pues ya con un porcentaje bastante alto del 70% a nivel del estado portuguesa y lo he constatado personalmente en Guenares donde he recorrido ya 8 instituciones y en las 8 actividades con nuestros estudiantes se nota el entusiasmo se nota la emoción de regresar a clase de manera presencial gobernador bueno excelente Alexi vamos a estar pendientes yo le doy nuestro saludo y nuestro agradecimiento a todos los hombres y mujeres sobre todo a los padres y representantes a los educadores al personal administrativo el personal obrero que hoy inicia clase y por supuesto a los jóvenes los alumnos y alumnas que hoy desde tempranas horas inician un proceso tan importante como es el regreso a clase yo creo que esto es un buen síntoma yo siempre venía diciendo que el 2022 va a ser un año extraordinario el 2022 se va a normalizar Dios mediante la vida de las personas desde el punto de vista de sus clases desde el punto de vista económico desde el punto de vista social que de verdad bueno la pandemia nos estuvo allí como un poco presos pues aislados de lo que naturalmente hacíamos así que mis mayores felicitaciones y éxitos para que el inicio de clases sea todo un éxito para todos y para todas muchas gracias Alexi un fuerte abrazo igualmente bueno continuando acá en el programa portuguesa potencia vamos a hablar de las reflexiones de la biblia porque por gracias habéis sido salvado mediante la fe esto no procede de vosotros sino que es el regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte la gracia es un acto de amor puro por parte de Dios y hace hincapié en la pobreza espiritual del hombre indefenso y la bondad sin límites de Dios siempre es inganable inmerecido y se opuso a las obras como medio de salvación la gracia es absolutamente gratuita del amor de Dios a los hombres pecadores de igual manera me comprometí con ayer estuve un programa recomiendo que lo hayan visto muchas personas me escribieron sobre el programa ayer a las 8 de la noche se transmitió un programa con Grossman Parra Primera Plana y él me recomendó un versículo de la Biblia Mateo 7 20 y el versículo yo le dije lo voy a leer en mi programa porque le dejo el versículo a última hora así que por sus frutos lo conoceréis el versículo que me dejó Grossman Parra en Primera Plana la palabra comprometida me pareció bastante bueno el programa disculpen que uno mismo se tire flores pero por ambos tanto por el periodista como por por el entrevistado así que hablamos de todo un poco hablamos de todo un poco creo que ese programa se retransmite también ahorita a las 8 de la mañana ah bueno entonces tendrán que pasarlo para las 9 voy a pedir una colaboración allí que muevan el programa por un horario distinto al que ya nosotros tenemos este programa portuguesa potencia pensamiento del libertador la enseñanza de las buenas costumbres o hábitos sociales es tan esencial como la instrucción la enseñanza de las buenas costumbres o hábitos sociales es tan esencial como la instrucción Simón Bolívar las efemérides de esta semana 25 de octubre se crea el Instituto Nacional de la Mujer y la Mujer en 1999 creado por nuestro presidente Hugo Chávez el 26 de octubre nace José Gregorio Hernández beato médico científico profesor filántropo venezolano en 1864 verifiquen esta fecha por favor 26 de octubre de 1864 27 de octubre día mundial del patrimonio audiovisual que felicitaciones a todos los que hacen posible todo lo que tiene que ver con la parte audiovisual el 28 de octubre nace Simón Rodríguez educador escritor ensayista y filósofo venezolano tutor y mentor de Simón Bolívar y Andrés Bello y el 28 de octubre también es día del ingeniero así que felicitaciones a todos los ingenieros en su día para este 28 de octubre y el 28 de octubre comienza la campaña electoral el jueves 28 de octubre arranca en Venezuela la campaña electoral para las mega elecciones del 21 de noviembre anunció el presidente de la república Nicolás Maduro durante la jornada de trabajo de este domingo en el balance de la lucha contra el COVID-19 el jefe de estado detalló que un total de 72 partidos políticos y movimientos estarán participando en las venideras elecciones más de 70 mil candidatos y candidatas distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional en el lugar el mandatario nacional hizo un llamado a los candidatos revolucionarios a realizar una campaña en búsqueda de soluciones al pueblo venezolano les aconsejo a todos los venezolanos y venezolanas que se vayan familiarizando con el sistema de votos estuve observando que uno tiene posibilidades de votar por gobernadores por alcaldes consejos legislativos por lista consejo legislativo nominal consejo municipal por lista y nominal tenemos el mejor sistema electoral del mundo resaltó el presidente nicolás maduro de igual manera desde el lunes 25 al domingo 31 de octubre venezuela abre la última semana abierta del método 7 más 7 para las actividades sociales y laborales en la actual pandemia que dará paso a la flexibilización continua segura y consciente de los dos meses noviembre y diciembre para preparar con cuidado y medidas de prevención de biosanitarias la navidad y el fin de año 2021 esta semana viene el 7 más 7 en la semana de flexibilización este lunes 25 hasta el domingo 31 de octubre informó el presidente de la república nicolás maduro moros al reiterar su llamado a hombres y mujeres mayores de 18 años que aún no se hayan vacunado aprovechar 7 días flexibles para inmunizarse en el plan masivo gratuito explicó que una una cosa es el éxito alcanzado por el método 7 más 7 que habíamos logrado amansar la COVID-19 controlarlo y otra cosa es que no haya coronavirus debe saber que el COVID-19 no se ha acabado es importante recordarlo así que nuestro pueblo pendiente a partir de esta semana es la flexible el 7 más 7 y a partir del próximo mes de noviembre comienza vamos a decirlo así flexibilización no sé qué nombre le irán a dar yo creo que tenemos que mantener todas las medidas de bioseguridad seguir utilizando el tapabocas seguir teniendo el distanciamiento social pero va a haber una apertura mayor a todo lo que tiene que ver con el tema de comercio las escuelas todo lo que sabemos que a partir de esta semana ya se está incorporando a la vida normal cotidiana que habíamos acostumbrado hasta marzo del año 2020 esta semana venezuela presenta reducción de casos de covid-19 en 11 entidades tales como miranda mérida nueve esparta carabobo bolívar sucre trujillo zulia amazona tácher y caracas en comparación con la semana anterior así lo anunció el presidente de la república nicolás maduro durante el informe presentado este domingo por el ministerio del poder popular para la salud en la jornada de trabajo de balance de la lucha contra el covid-19 en donde detalló tres estados se mantienen igual a la semana anterior tales como la guaira del tamacuro y yaracuy mosca por allá el jefe de estado señaló que la tasa de incidencia semanal se ubica en 26 casos por casi en mil habitantes dos puntos por debajo de la semana anterior el covid-19 acá en el estado portuguesa bueno está de la siguiente manera casos positivos tenemos 68 casos positivos esta semana recuperados 70 una persona fallecida en total desde que inició el covid tenemos tres mil 773 casos 17 activos 196 personas fallecidas y recuperados 33 mil 560 que representa el 94.4% tenemos en este momento 18 personas hospitalizadas 12 en el casal ramos y 6 en el hospital miguel orac ese es el resumen hasta ahora la persona fallecida es de género masculino y tiene 71 años del municipio araure es importante señalar que los casos de este mes hasta ahora van 67 muy por debajo el mes de octubre yo lo había comentado el mes de octubre del año pasado fue el mes más alto del año 2020 en portugués habían 363 casos en el mes de octubre hasta ahora que vamos más del vamos a hablar hoy es 25 quiere decir que apenas faltan 5 días para finalizar el mes y van 67 casos quiere decir que estamos muy por debajo verdad de los casos que se dieron el año pasado en el mes de octubre de igual manera hasta ahora hemos logrado vacunar 419 mil 208 personas lo que representa el 65.8% de la meta prevista así que aumentamos de manera considerable estas dos semanas yo debo felicitar al equipo al equipo de salud todo el esfuerzo que hacen todos los días de lunes a domingo todos los días están nuestros centros de vacunación abiertos más que hemos ideado nuevas formas de vacunación yendo para las comunidades buscando a la gente donde más asisten las personas hemos estado vacunando donde está el pueblo así que eso nos ha permitido mejorar considerablemente el porcentaje esta semana por ejemplo verdad esta semana vacunamos 34 mil 173 personas siendo el día más alto el día miércoles 7 mil 222 y siendo el día más bajo el domingo 956 y esta semana como se lo hemos planteado debemos empezar a vacunar ya niños mayores de 12 años o sea una persona un niño una niña mayor de 12 años puede vacunarse hasta cualquier edad hasta 100 años hasta 120 años mayores de 18 ya a partir de ahorita podemos decir que casi toda la población se puede vacunar excepto los menores de 12 años esa es la realidad que hasta ahora tenemos en cuenta no sé si la doctora Ortiz nos quiere dar algunos comentarios sobre lo que tiene que ver el plan de vacunación e insistir en que las personas acudan por supuesto a vacunarse las medidas que debemos seguir tomando con TOI que estas semanas a partir de ahorita van a ser flexibles así que doctora Yelix Ortiz le damos la palabra para que usted nos haga sus comentarios Bueno muy buenos días para todos y todas feliz y bendecido lunes de regreso a clase como lo ha dicho nuestro gobernador del estado portuguesa hoy iniciamos la vacunación contra COVID-19 a las edades comprendidas de 12 17 años en que mayormente corresponden a a los liceos a las unidades educativas ya en la etapa del liceo en este momento el equipo de salud en el en el municipio Guanare está en la unidad educativa San Juan de Guanajuana y en Páez podemos decir que está en la unidad educativa José Antonio Páez el día de mañana el despliegue será mayor donde cada punto de vacunación fijo debe asistir al menos a dos unidades educativas donde están nuestros escolarizados en esta edad descomprendida las recomendaciones son las mismas que para el adulto no tener síntomas respiratorios no estar tomando ningún antibiótico antialérgico de sufrir alguna patología crónica pues debe ir primero a su médico tratante ver que está compensado y darle la autorización de que puede vacunarse debe estar presente el representante de este adolescente por así llamarlo ya que corresponde a una edad menor de edad invitamos a todos nuestros representantes de nuestros adolescentes que de manera muy responsable permitan que su hijo sea vacunado de manera que esto ya está aprobado por la OPS y por nuestro Ministerio del Poder Popular para la Salud asimismo aprovechamos de repudiar estas cadenas que están haciendo de que el Ministerio o el presidente Nicolás Maduro ha autorizado una vacunación ubicar en los 21 CDI del Estado un punto de vacunación contra COVID-19 puntos de vacunación en algunas bases de emisiones que puedan cumplir con la cadena de frío o donde estratégicamente lo consideramos que sea necesario puntos de vacunación en algunos centros comerciales puntos de vacunación en las cadenas farmacéuticas farmatodos en todas las cadenas farmacéuticas como las farmatodos en algunas empresas públicas o privadas de medianas medianas y grandes también se está autorizando la apertura de los puntos de vacunación a manera de que no hayan excusas para alcanzar a nuestra población que está laborando que está los sitios más transitados allá hay autorización de crear estos puntos de vacunación bueno portuguesas se vacunan portugueses nos asiste vamos todos en la lucha contra el COVID-19 muy bien doctora vamos todos más también se tienen planificados las instituciones donde se pueda ya lo decía la doctora donde tengamos la cadena de frío recuerden que esas vacunas tienen que estar a una temperatura ideal para poder ser de alguna manera suministrada y además se está pensando también en los centros educativos en el IPASME también debería haber otro centro de vacunación así que bueno hagamos todas las articulaciones para que el estado portuguesa siga cumpliendo con lo prometido hasta ahora bueno miren en el caso particular del tema del combustible verdad hasta este momento esta semana pudimos lograr a través de las bombas internacionales 9.470 vehículos a través de las bombas internacionales con el sistema combustor subsidiadas 9.306 vehículos ha ido mejorando ok la semana pasada fue 8.418 y a esta semana subimos a 9.306 vehículos a través de combustor que representa el 50% del combustible aquí no estamos metiendo lo que tiene que ver con las motos ni ni lo que colocan los productores ni lo que coloca el resto que es otro 50% quiere decir que hemos venido avanzando de manera decidida decidida así que aspiramos verdad esta semana por ejemplo subsidiados 9.306 internacional 9.470 productores 8.777 eso quiere decir que 27.553 vehículos fueron atendidos esta semana 27.553 vehículos Dios mediante según la información que tenemos de Caracas esto va a seguir mejorando de manera de manera decidida la información que tenemos de PDVSA pero me gustaría que mi general José Gregorio Escalona están de aniversario la SODI ¿cuándo es el aniversario hoy? el próximo 28 el 28 bueno la semana aniversario de la SODI una estructura creada por el presidente Hugo Chávez también de lograr la unión cívico-militar porque Chávez todo lo que pensaba lo convertía en una acción y de verdad que creo el hecho de haber creado esta nueva estructura militar donde se crearon las Redding las SODI no sé si usted nos habla un poco de eso también en general aparte hablar del combustible hablar un poco cómo se estructuró digamos el plan de defensa y de paz de la nación eso fue una idea del presidente Hugo Chávez y que hoy en día tiene más vigencia que nunca más vigencia que nunca así que eso ha permitido a mi mover las cosas ha permitido que tengamos un país mucho más seguro por ejemplo el estado portuguesa tiene por ahí algo así como 21 delitos por casi en mil habitantes de casi un millón de habitantes el estado portuguesa ha mejorado de manera considerable en lo que tiene que ver con la lo que tiene que ver con la con la seguridad estamos como siempre he dicho el primero segundo siempre estamos en los tres primeros lugares y eso porque digo yo que pasa bueno por la unidad que se ha logrado entre la fuerza armada la policía del estado la policía nacional los organismos de seguridad como el 6CPC hemos logrado incorporarnos todos y aquí por supuesto los resultados así que felicitaciones a la SOI número 33 y a todas las SOIs del país por este importante aniversario adelante general muy buenos días gobernador buenos días a los compañeros que compartimos esta mañana en este programa un saludo extensivo a todos los oyentes comenzando por el combustible usted lo acaba de decir muy claramente en el estado portuguesa ha venido mejorando el suministro y distribución tanto del diésel como de la gasolina los números que el gobernador acaba de precisar revelan por supuesto que en las últimas dos semanas ha sido tomado en cuenta el estado portuguesa en los planes de distribución que ha contribuido notablemente en que el productor que en este momento se encuentra realizando sus tareas para la cosecha del maíz para la cosecha del café y preparándose para las cosechas de la caña de azúcar tengan en sus inventarios diésel y tengan gasolina para producir la comida para el plato de Venezuela también gobernador gracias por la felicitación que llevamos el equipo que integramos la SOI 33 portuguesa esa idea adelantada una visión adelantada de nuestro comandante Hugo Chávez quien visualizó la integración del territorio junto a las estructuras políticas junto a las estructuras militares con el pueblo en unión cívico-militar y ese concepto se definió como el famoso sistema defensivo territorial que es el sistema defensivo territorial para que nuestros escuchas tengan una noción de lo que expresa el artículo 52 de la ley constitucional de la fuerza armada nacional es que son las estructuras las fuerzas los medios las medidas los métodos y las acciones concebidas para integrar y ejecutar las funciones operacionales para la defensa integral de la nación en sus respectivos espacios geográficos es la concepción de una sola fuerza armada es la concepción de la territorialidad así que en este aniversario nosotros nos sentimos muy fortalecidos porque el gobierno regional los gobiernos municipales han ejercido a través y junto con la fuerza armada nacional hemos emprendido un conjunto de actividades que por cierto la semana pasada estuvimos desplegados en el municipio Turén especialmente en el la parroquia Santa Cruz límite con el estado Cogedes allí junto a la coordinación regional de salud a la dirección regional de salud la doctora Yelitza Ortiz su equipo así como también los equipos de diferentes instituciones logramos hacer posible una jornada de vacunación itinerante desparasitación de los niños distribución de aguas tres super super cisternas gobernador se hicieron presente en esa comunidad aliviando un poco la problemática de ese sector atendimos también a mujeres embarazadas atendimos a los hombres a los mujeres a los abuelitos a los viejitos que están en esa población y bueno juntos somos más juntos podemos cristalizar esas metas y proyectos que nos hemos propuesto es importante destacar también gobernador a propósito del tema del diésel que el coronel Marino Lugo nos apoyó nos aprobó con una jornada especial dos años que en la estación de servicio Santa Cruz no era posible recibir recibir diésel en esta ocasión recibimos dos UTC y junto con el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras y el equipo local de planificación los productores hicimos una jornada especial muy contentos por contribuir y así como esas muchas otras jornadas gobernador que desde las ODI estamos emprendiendo para supervisar fortalecer las políticas públicas y al gobierno regional que usted dignamente representa bueno muchas gracias José Gregorio Escalona comandante de la ODI número 33 quien bueno hace un esbozo de los que del gran esfuerzo que y y digamos de la gran como ya usted lo dijo no de haber adelantado los los hechos no de haber conformado la ODI por todo el país extraordinaria idea y bueno los resultados pues de esa extraordinaria idea así que vamos a desearle el mayor de los éxitos y felicitaciones a todos nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana porque ahora que hace la ODI unifica la fuerza unifica la Guardia Nacional unifica el ejército unifica la 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 armada unifica toda la aviación verdad la milicia bolivariana tanto debajo un solo mando pues sobre un mando y ese mando le corresponde a la SODI número 33 anteriormente las fuerzas cada uno andaba por su lado vamos a decirlo así y rendía eh le rendía cuenta a su comandante general ahorita no ahora por supuesto le rinden cuenta a su comandante general pero en el territorio tienen un comandante en este caso el comandante de la SODI número 33 así que eh aquí habíamos traído algunos TBT que lo habíamos ofrecido la semana pasada entre ellos bueno quería mencionar algunos de ellos tiene que ver con los tres peajes que abrimos en el estado portuguesa yo no sé si por aquí por lo mínimo para los medios de comunicación eh a través de instagram nos están viendo verdad no sé si ahí está bien puesta la imagen verdad nosotros recibimos el estado sin ningún peaje hoy en día tenemos tres peajes que están de alguna manera en funcionamiento más de 500 pozos de agua nosotros hemos logrado atender durante estos años nada más ahorita en menos de 15 días ayer tuvimos una importante reunión perdón el día viernes a las 9 de la mañana con la viceministro de aguas que nos estuvo acompañando estuvimos allí dándole inicio y juramentación a las brigadas de aguas esas brigadas de agua bripax esas brigadas de agua se van a encargar de ayudar a corregir algunos problemas desde el punto de vista de agua en su comunidad por ejemplo un botecito de agua hay 5 brigadas juramentamos el día viernes y allí bueno nada más allí en ese momento entregamos más de 5 motores y ya habíamos instalado 5 en los últimos 15 días hemos instalado más de 10 motores en el estado portuguesa nos faltan mucho por instalar también porque lamentablemente no es que nosotros compremos o no el motor sino que lamentablemente por distintas fallas por que tienen muchos años de haberse instalado lamentablemente el motor se daña pues tenemos que volverlo a poner volverlo a colocar repararlo hemos colocado más de 500 motores de agua en lo que va de año en lo que va perdón de periodo de gobierno un promedio de 100 motores 2021 de igual manera el puente tuvo de guanares ahí colocamos los dos motores en este momento están en funcionamiento dos motores que se habían dañado y en el día de hoy ya están en mejora ya los arreglamos están en funcionamiento esos dos motores pero además por aquí es bueno que lo vean por aquí pueden ver el puente tuvo de la ciudad de guanares también hecho en nuestra gestión hecho en nuestra gestión de igual forma hicimos también entrega de el liceo hugo chávez liceo hugo chávez aquí lo pueden ver también a través de instagram y a través de las redes sociales liceo hugo chávez liceo hugo chávez más de 1500 estudiantes que hoy deberían iniciar sus clases allí nos estuvo acompañando el general paredes estuvo allí con nosotros acompañándonos de igual forma las mejoras del hospital miguel orá todo lo que tiene que ver con la parte de emergencia que posteriormente tuvo que utilizarse para lo que tiene que ver con el tema de el COVID sala de aislamiento COVID aquí lo pueden ver allí también recuperamos el laboratorio pusimos en funcionamiento el laboratorio de fiebre de guanarito así así no se llama el fiebre hemorrágica que se detectó en guanarito fuimos allí trabajando con ese importante laboratorio cijec cibiec el cibiec bueno por otro lado miren acá el puerto seco más de 600 más de 900 contenedores el año pasado y este año vamos cercano a los 600 contenedores que ya han salido por el puerto seco esto fue una oferta de campaña cuando estamos en campaña le dije que íbamos a trabajar a que portuguesa se convirtiera en una aduana hoy en día lo somos una aduana estamos conectados con el mundo tanto para enviar como para recibir en el caso de puerto seco de igual manera los planes de siembra que hemos hecho durante todos estos años han sido bueno todos planes de siembra fructíferos para el bienestar de nuestro pueblo por supuesto con el apoyo de los productores los campesinos que han puesto su mayor empeño y dedicación y en el día de hoy para finalizar el programa vamos a hacer entrega de 10 unidades yutón mejor conocida como las yutón de bus portuguesa ¿para dónde van esas unidades? bueno una va para Tokuyano en Agua Blanca una de las unidades que vamos a hacer entrega en el día de hoy la otra va para Las Cruces en el municipio Sucre Las Cruces va a tener su yutón también la otra va para el barrio Santa María del municipio Guanare también otra unidad va para San José de las Majaguas en el municipio Paz es importante decir que estas son nuevas rutas que no estaban abiertas antes son nuevas rutas porque son nuevas unidades en total 10 unidades en San Rafael de Onoto también vamos a ubicar otro yutón en San Rafael de Onoto Las Cocuizas Las Matas y San Rafael de las Guaduas lo que llamamos la carretera vieja vía Carigua del municipio Guanare en Araure en La Tapa también va otra unidad para La Tapa de Araure para el cacerío Camburito de Araure también va otra unidad y 5 de diciembre en Paes va otra unidad y para Guanarito también vamos a tener otro yutón para Guanarito la inversión es más de 500 mil dólares y además de eso también nos otorgaron más de 45 mil dólares para un plan de recuperación de unidades nosotros somos una de las empresas que tiene el mayor número de unidades en servicio el 75% de nuestras unidades están en perfecto estado y prestando servicio 78 están operativas ahorita más estas 10 quiere decir que vamos para 88 unidades que gracias al esfuerzo de los hombres y mujeres de bus portuguesa estamos hoy en día prestando un extraordinario servicio al salir de aquí de esta reunión nos vamos a una videoconferencia con Mervin Maldonado y posteriormente vamos a hacer los anuncios de la entrega de las unidades para favorecer principalmente al pueblo de portuguesa que tanto nos ha pedido estas son rutas que claro más adelante se podrán ustedes informar por dónde va cada una de estas rutas y estas son peticiones que nos ha hecho el pueblo peticiones que el pueblo nos ha hecho y yo se las he mandado en su mayoría a Robert Perdomo para que las tome en consideración también vamos a abrir una ruta también para los militares estamos en espera de tener ya todo trazado por dónde va la ruta para los militares y organismos de seguridad ok una ruta especial para los organismos de seguridad y nuestra fuerza armada nacional bolivariana esa ruta también es una ruta que vamos a incorporar en los próximos días de manera tal que permita que nuestros eh personal de seguridad también tenga un servicio verdad eh gratuito vamos a tratar que sea gratuito ¿no? o que paguen lo mínimo necesario de manera tal que podamos cumplirle también a nuestra fuerza armada y a nuestro organismo de seguridad así que con esa buena con esta buena noticia nos despedimos de su programa Portuguesa Potencia número 91 de hoy lunes 25 de octubre del año 2021 así que Dios bendiga al pueblo de Portuguesa Dios bendiga al pueblo de Venezuela muchas gracias